¡Señora! ¿Usted come chicles? Sí, me encantan, pero tienen azúcar. Adam presenta Nuevo Trident, el chicle sin azúcar. ¡Mmm! ¡Es muy rico! ¿Y estos? Trident, sin azúcar. Entonces yo también quiero. ¡Papá, yo también quiero! Ustedes también pueden, porque Nuevo Trident no provoca caries. Nuevo chicle Trident, para familias que cuando mastican chicle no quieren masticar azúcar. Calidad Adam.